La emoción se aprieta en la garganta, la sangre corre más fuerte en el corazón. Las penas se convierten en océanos cuando la emoción de la lucha libre llega a su punto más espectacular. El momento de vivir una pelea por el Campeonato Nacional Medio, que es la emoción superlativa. Recibamos al retador, defensor de la causa técnica, Super Astro. ¡Puro Norte! ¡Sí, señor! ¡Música, maestro! ¡Aquí estamos! ¡A ver a un excelente campeón! Un gladiador como pocos, no en balde, le dicen maestro de los cuadriláteros y música de su tierra. ¡Sí, señor! Para sentirse motivado y su bella acompañante que no canta nada más la ranchera. ¡Aquí está llegando al cuadrilátero precisamente el actual campeón nacional! Y vamos a esperar que suban las autoridades que sancionarán este combate. En unos momentos más dará inicio. Mientras tanto ya vemos aquí a todos los que intervienen en esta lucha y pedimos por favor al señor comisionado y al secretario de la dirección de gobierno de Aguascalientes de este municipio que por favor pasen para ser testigos de esta presentación. Así que por el campeonato nacional de peso medio, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Como retador de una tierra de grandes luchadores de Tijuana, Baja California, con el deseo de arrebatar el cinturón al campeón, tenemos al retador ¡Súper Nostro! El actual campeón nacional de peso medio que ha realizado en sí las seis defensas sin que nadie le haga daño, tenemos al maestro lagunero, ¡Aplú Pánter! Y en esta ocasión sale como réferi de lujo de cinco estrellas el enorme y el único chocolate amargo. El comisionado es el señor Francisco Rodríguez, acompañado por gente del municipio de este ayuntamiento de Aguascalientes, el señor Alberto Gómez, director de gobierno del municipio. Quienes estarán sancionando la pelea, la foto que aparecerá publicada en los principales medios, aquí el cinturón que se va a disputar en un momento más. Los seconds por demás conocidos, por el lado de Superastro Ángel Azteca, que precisamente ya perdiera una pelea titular con Blue Panther. Y del otro lado, un señorón de la lucha, un luchadorazo sin duda alguna, como lo es el gran Chavo Guerrero. Así que todo listo, para esta pelea amigos de Televisa en la AAA, siempre los grandes eventos estelares, súper sensacionales, lo mejor de la lucha libre, siempre en AAA. Y vamos a llevarles una pelea por el Campeonato Nacional Medio, algo que venía buscando desde hace varias fechas y en diversas ciudades de la República Mexicana Superastro. Finalmente Blue Panther se animó a darle la oportunidad, el gran campeón, el hombre que ha defendido con toda propiedad, con grandes perspectivas y capacidad su campeonato y su cinturón. Fue increíble recordar hace dos semanas cuando Blue Panther rehuyó ante Superastro, pero finalmente Blue Panther, como todos los campeones, tuvo que dar la oportunidad y aquí está listo. Se dan la mano, una lucha de poder a poder, de llaves y contrallaves, de magia luchística, de limpieza. Y hay que reconocer que el gran maestro, el hombre de la mascarilla azul, el Blue Panther, es un hombre que maneja, a pesar de ser rudo, estupendamente la magia en los encordados. Para la narración, Estelar, Alfonso Morales y Arturo Rivera. Bueno, y esa primera caída es la de Tanteo, la de Estudio, y es que Blue Panther quiere andar con cuidado. La toma de referee hay que recordar, lo derrotó en fila en Acapulco, después fue Querétaro, más tarde Torreón. Así que Blue Panther no tuvo más remedio que acceder a la lucha por el título. Está anotándose el trabajo de cuello del chaparrito Superastro, al cual ahora está sacando ya mejor partido. Compacto, Superastro, aquí lo están derribando, pero tiene capacidad y está sacando de lado. Esa es la lucha que le conocemos a Superastro. Es muy temprano para ya decir que se inclinó la lucha de un solo lado. Empezó bien, ni duda cabe Superastro. Aquí tiene a Panther, al de La Laguna, al de esa bella región de la República Mexicana. El castigo al cuello, no se rinde según en la apreciación que se está viendo. Y aquí está nuevamente el candado al cuello. Lo está castigando fuertemente y Blue Panther resiste. Qué papel tan importante juega lo psicológico, porque el retador es el que se supone está obligado a entregarse todavía más. Las llaves y las contrallaves entrando en acción en esta lucha. Un poquito más alto, como podemos observar, Blue Panther, con mayor alcance, mayor fortaleza en bíceps. Las piernas más fuertes a cargo del retador de Superastro, con más filataje, menos grasa en el abdomen de Blue Panther. Muy parejos, con diferentes cualidades y características cada uno. Amables amigos de Televisa, lo que el Perakuen Hall en Japón presenció. Ustedes lo están viviendo aquí desde Aguascalientes, Aguascalientes. La toma triple A. Cuando Chocolate Amargo aparece en la escena y está aplicando fuertemente lo que son las pinzas o aquellas tijeras que inmortalizara el enorme Black Boothman. Hay que recordar que el campeonato nacional de la categoría de peso medio en alguna ocasión estuvo en manos del enmascarado de Plata del Santo. Esta es la división de lujo del Pancracio Nacional. Esta es la vela y Aguascalientes viviendo. Esta que es la lucha estelar. Todavía recordamos la gran defensa que hizo allá en Cancún, en Quintana Roo. Este Blue Panther frente a Ángel Azteca era una lucha que fue tremenda. Sin embargo, Blue Panther, que en algún momento parecía iba a ser derrotado, sacó del fondo del espíritu y de la fuerza universal del macrocosmos todo el conocimiento, toda la fuerza, toda la potencia, todo el amor propio para imponerse a Ángel Azteca. Hoy tratará de hacerlo también sobre Superastro. Es uno de los campeones más sólidos que se reconocen en la República Mexicana. Aquí está sufriendo el castigo de un retador que ha tomado la iniciativa. Se está viendo bien. Y hay que arriesgar. El que arriesga gana reza el refrán. O el que no arriesga no gana, más bien. Y aquí nuevamente la vela. Y es lo que está haciendo Superastro. Arriesgar, buscar. Está tratando de ser el que comande las acciones. El trabajo de cuello de Panther es impresionante. Porque estar así un rato, vaya que hay que estar metido en el gimnasio bastante tiempo. Y por eso, niños, háganme caso. Váyanle a Panther. Va Superastro al que quiera. Pero jamás los imite. Para lograr esa fortaleza que está demostrando este tremendo maestro Blue Panther en el cuello. Se requiere de trabajar muchísimo en el gimnasio. Trabajar con las cadenas. Trabajar con las argollas. Meterse realmente muchas horas. Y bien se dice por ahí, mi querido Alfonso, que la fuerza está en el cuello. Eso lo tienen los toros. Y aquí lo demostró este tremendo Panther con una fuerza enorme ahí en el cuello. ¡Gracias!